La mera verdad fue un día muy triste, íbamos con la intención de darnos un masaje sin esperar, que la vida de mi esposa iba en camino, y eso no es todo, íbamos contentos y alegres, ella acababa de salir de su trabajo, para que de un momento sucediera eso. Mario González y su esposa Delaina Ashley Young se dirigieron el día de ayer a Young Asian Massage para recibir un masaje y relajarse, sin imaginar que al entrar en cuartos separados, esta sería la última vez que vería a su esposa con vida. A la hora, casi al final, se escucha una balacera, no alcancé a mirar nada, solo me puse a pensar que era en el cuarto donde estaba mi esposa. González es uno de los sobrevivientes del tiroteo que ocurrió ayer en el área metropolitana de Atlanta. Su corazón estaba angustiado y quería buscar a su esposa, pero no volvió a saber más de ella, pues fue detenido y arrestado por las autoridades. Me tuvieron en la patrulla durante todo el tiempo, hasta que investigaron quién era el culpable o qué es lo que había sucedido, quién era exactamente la persona que hizo ese desastre. Hasta el último me dan noticia que mi esposa había fallecido, que es esta la que está aquí en la foto. Nos casamos bien, éramos una pareja y no tanto por eso, ella a sus 33 años, no es justo que un hombre así la mate y al rato salga libre. No, hay que ser algo por eso. Y supieron que yo era el marido, ya me dijeron, me dieron la noticia que estaba muerta, cuando yo quería saber antes, antes, pero la ley no, no sé, quizás porque soy mexicano o no sé, porque la mera verdad me trataron mal. Hasta aquí te traigo la marca de, no es, sin saber de mi esposa, me dan la noticia hasta cuando ya murió, me dan la noticia hasta cuando ya murió. Me consuelan. No, eso no es justo, hay que hacer algo, porque no, necesito, lo más que necesito ahora es apoyo, porque tengo una niña y un niño. Si tuvieras a tu esposa enfrente, ¿qué le dirías? Me quitaron lo más valioso que tengo en mi vida, que tenía, porque ya me la arrebataron. Solo dolor me dejó ese asesino que asesinó a mi esposa. Pero eso no es justo, necesitan hacer algo, no dejarlo libre, lo mínimo merece morir, igual que murieron los demás, sin deberla. El sospechoso de estos tiroteos en los tres spas del área metropolitana de Atlanta, Robert Aaron Long, fue detenido la noche del martes y acusado formalmente hoy miércoles de cuatro cargos de asesinato y un cargo de agresión, tras confesar que cometió los crímenes. Así lo indicaron las autoridades. Y en una rueda de prensa, el capitán Baker comentó que Long, de 21 años, había frecuentado los salones de masajes antes del ataque y los culpaba por proporcionar una forma de mantener activa su adicción sexual. Las autoridades indicaron que todavía es muy temprano en la investigación para dar a conocer o saber cuál fue el motivo que tuvo Aaron Long para desatar estos disparos el día de ayer. Sin embargo, después de hablar con él, indicaron que él tiene una tentación de querer eliminar este tipo de locales. Para Mundo Hispánico, Camila Daza. Mundo Hispánico